Gracias. 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 ¿Estuvieron leyendo algo de seguros? No, no, nada, cero. Bueno, vamos a empezar. He estado hablando con Bernardo y nos dimos cuenta que nosotros teníamos en principio cuatro viernes, los cuatro viernes de noviembre. Tenemos que tratar de agotar seguros, propiedad industrial, propiedad intelectual y patentes los cuatro viernes de noviembre. ¿Están de acuerdo? Porque así podemos abarcar todo. Porque creo que en diciembre, o sea, no creo que se vaya más allá del 18 de diciembre. No tengo idea de las parciales cuando serán. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar nosotros. Bernardo va a darle seguramente el viernes que viene propiedad industrial y propiedad intelectual. Y conmigo vamos a tratar de ver en tres viernes seguros. Todas las bolillas seguras. Por lo menos las más relevantes. Y también Berni les va a subir unos videos que había hecho para el cuatrimestre pasado sobre patentes. Entonces ahí ya tienen todo ese lado nuestro, que serían bolillas 10 a 17. Sí, 17 creo que después. Esas creo que ya tenían todas cubiertas. ¿Sí? Perfecto. Y que presten atención al canal de YouTube, que creo que están subidos ahí también. Los videos de patentes. Chicos, son ocho y cuarto. ¿Quieren que empecemos? Y la última que se vayan sumando. ¿Me escuchan todos? Bien. Vamos a empezar con el tema de seguros. A mí me gusta compartir, así que para que no se aburran, a mí me gusta compartirles pantalla. Así que les voy a compartir un poquito de esto. Seguro es un arte muy milenario. Y como tal, súper interesante. Un poquito de historia, lamentablemente, tenemos que ver. Así que vamos a verlo lo más ameno posible. Digo, lamentablemente, porque a mí también me aburría. Este es un mundo totalmente nuevo de lo que van a conocer. Así que tienen que prestar atención bien a todos los conceptos y partes y plazos porque son distintos. Pero también porque van a tener acá la oportunidad de empezar a absorber este mundo del seguro que sé que les va a servir mucho para el ejercicio profesional. Si hablamos de seguros, tenemos que hablar en la historia de diferentes etapas. Bueno, yo los puse en estas cuatro, cinco, en realidad, fases. Pueden verlo en la doctrina o en textos de la cátedra, el doctor no ve, sin ir más lejos, que lo tienen en la página de la facu, que lo tienen en tres etapas diferentes. El seguro aparece como una relación mutual, como una necesidad de asociarse, de conformar una mutualidad, y de esa manera transferirse ciertos riesgos. El código de Hammurabi, yo se lo puse ahí, es uno de los que empieza a plasmar, para casos como tráfico comercial, las primeras formas rudimentarias de seguro. y hablan, hablaba respecto de lo que les digo, de respecto del tráfico comercial. Más adelante, otro hito histórico está dado en los mercaderes de rodas. Los mercaderes de rodas son una potencia naval, que empiezan a establecer un sistema de protección mutual, muy parecido a lo que hoy se ve con el famoso préstamo a la gruesa en materia de seguro de transporte marítimo. ¿En qué consistía eso? Yo les puse ahí cascos y mercadería. ¿Qué hacían los mercaderes de rodas? Conseguían financiación. Conseguían un préstamo en dinero para transportar mercadería. Si ese viaje llegaba a destino con éxito, que el capitán devolvía el dinero con intereses. Y los intereses eran altos. Por eso se asimilaban a lo que puede hoy llamarse una prima. ¿Qué pasaba si el viaje se frustraba? Si el viaje no tenía éxito, se entendía que ese préstamo quedaba perdonado. Por eso les puse un seguro de caja y mercadería. Y también se establecieron con las mercaderías de rodas un principio de contribuciones al fondo común. Todo dado a partir del tráfico comercial y, sobre todo, del tráfico comercial marítimo. Y el tráfico histórico que sigue, Roma. En Roma tenías las colegias o los colegios, las agrupaciones. ¿Para qué se juntaban? Para tratar de también ayudar, para tener cierta mutualidad. Las colegias militum, la colegia funedatia, funedatitia, fueron ejemplos de eso. La colegia militum eran sociedades que tenían por objeto sufragar todos los gastos de mudanza de los militares trasladados de guarnición. Por el lado de la sociedad funeraria o colegia funedatitia, tenía por objeto no solo sufragar los gastos que importaba el fallecimiento de algún miembro del colegio, sino también otorgarle alguna especie de compensación e indemnización a la vida de los hijos. Y en esta época también aparece, relacionado con el tema del seguro, las guindas medievales. Las guindas medievales se van del mar y aparecen en el campo, ya relacionados con el campo y la ciudad, y todo el trabajo del campo y de la ciudad, en cuanto al comercio también. Entonces, las guindas medievales empezaron a determinar mecanismos de asistencia frente a enfermedad, incendio o viaje. Fíjense la antigüedad que tiene el seguro por sí, que el primer contrato de seguros que se conoce, se conoce en el 1347 en Génova, como un instrumento notarial, que tenía por objeto asegurar, de alguna manera, al buque Santa Clara y a la mercadería transportada en dicho buque, cuando el buque partía de Puerto de Génova hasta el puerto de Mallorca. Siglo XIV. Por ende, tenemos el desarrollo del comercio marítimo y aparece por primera vez, entonces, la figura física del contrato de seguros, o las primeras manifestaciones o primeros documentos que se van a asemejar después a ese contrato de seguros que tenemos hoy en día. Consecuentemente, con esto, tenemos un contrato, hay que regularlo, porque el contrato de entre partes necesitamos disposiciones o normativas que nos lleven a encuadrarlo dentro de los derechos, obligaciones y límites. Por eso aparecen las disposiciones del puerto de Cagliari, los libros de comercio de Francesco de Bene y compañía. Y así también, fíjense, en el mismo año que aparece el primer contrato de seguros, aparecen las primeras normas legislativas en Pisa, Frente y Génova. Después, más adelante, en el siglo XV, se da el auge del seguro ya en España. Y esto se plasma en las ordenanzas de Barcelona. Sin embargo, la primer ley aseguradora que se conoce inglesa, que ahí se los nombro, fue en el año 1601, que en el inicio del siglo XVII, se conoce en Inglaterra el seguro y empieza a transformarse. Ya se amplía el foco, perdón, estábamos en el seguro para riesgos marítimos, para riesgo de tráfico comercial, y vamos a ampliar un poco el foco, ¿Por qué? Yo les puse ahí, en 1666 se provocó un incendio en Londres. En Londres, la totalidad de las casas o la gran mayoría estaban construidas en madera. Ese incendio duró dos días y provocó la pérdida de la vivienda de un cuarto de millón de personas. Y frente a ese incendio, nació esa mutualidad otra vez, nació esa necesidad de transferirse al riesgo, y por lo tanto empezó a abrirse la industria aseguradora moderna en Inglaterra. Y, por eso yo los traje, por eso yo los traigo en este camino, para que vayan entendiendo cómo se fue armando. De las primeras manifestaciones al primer contrato, el contrato necesitaba normas, el contrato va ampliando diferentes, va advirtiendo diferentes riesgos, por ende nacieron las primeras empresas mercantiles. La primera nació de Fire Office en 1680. En 1710 nació de San Fire Office. Y, por lo tanto, esas empresas también empezaron a detentar o detectar los elementos técnicos del seguro para medir riesgos, primas e indemnizaciones. Con lo cual, ya se iban industrializando el concepto y el contrato de seguro en sí. Y otro ente que nace en Inglaterra en 1769 es, que no lo tengo ahí, el Lloyd's Inglés. El Lloyd's Inglés nace como un grupo de aseguradores individuales que se juntaban en el café de Edward Lloyd, para ver si entre todos podían curir riesgos mayores. Esa fue la semilla de uno de los aseguradores que hoy en día es de los más importantes del mundo, que es el Lloyd. Y también en el San Fire Office tienen una de las semillas de la aseguradora Sura. Acá en la Cámara de Plata la tenemos. En nuestro país, la primera aseguradora nacional que se funda es la confianza. Imagínense, el nombre fácil nos daba a una posibilidad. Tengo un riesgo, una incertidumbre, tengo que confiar en que alguien me va a ayudar. Bueno. Curiosamente, la confianza nació. Continuando con esa evolución de los años, en 1855 se fundan en Argentina las primeras aseguradas extranjeras. En 1859 se sancionó el Código de Comercio, que tenía dentro de la enumeración del artículo 8 de lo que entendía por actos de comercio, al contrato de seguros. Y también en 1859 nace la Compañía Argentina de Seguros Marítimos. En 1862 la Unión Americana. Hasta ahí tenemos un avance entre... Hasta ahí pensé que era como un alumno. Hasta ahí tenemos un avance de... Llegamos al momento donde ya hay compañías de seguros. ¿Sí? Entonces, frente a la Compañía de Seguros tiene que intervenir un control estatal. Por eso, en 1937, nace la Superintendencia de Seguros de la Nación. Que es el ente de control con el control exclusivo y exclusivo de toda la actividad aseguradora y reaseguradora en nuestro país. ¿Y por qué digo irreaseguradora? Porque en 1946, como consecuencia del régimen proteccionista que tenía el seguro a nivel estatal, se forma cierto monopolio del reaseguro. Quien cabeza de quien cae del Estado. A través de qué instituto? Del Instituto Mixto Argentino de Reaseguro. Este instituto va a funcionar desde 1946 a 1952. Donde, como se podrán imaginar, una de las tantas crisis económicas que vivimos en nuestro país, llevó al instituto a su liquidación. Frente a la situación económica y financiera que tenía el instituto, en el año 1952, el Instituto Comunimar desapareció y nació el INDER, o Instituto Nacional de Reaseguro. Este INDER trabajó también, funcionó en 1952 hasta terminar su liquidación y ordenarse el cierre del proceso liquidatorio en el año 2017 por resolución del Ministerio de Economía. Cuestión, ya vimos más o menos esta estructura estatal, pero en el medio, en el año 1967, se sanciona la ley 17.418 de contratores seguros. En el año 1991, hay doctrinarios que explican por qué se demoró, pero se sanciona la 20.091, que regula la superintendencia de seguros de la Nación y las entidades aseguradoras. Párrafo parte de esta ley, según lo que dicen varios doctrinarios, estaba a la par, era una ley también de alperín, estaba junto con la ley de contratores seguros, pero no se sabe, algunos emiten sus opiniones de cuál fue la razón de que demoraron tanto tiempo en sancionar la 20.091, por eso una es 17.000, y la otra es 20.000. La 22.400, que regula el accionario de los auxiliares en seguros, y finalmente la 12.988, que establece la reserva del mercado asegurador. Mi idea es seguir con todo lo que sea la bolilla 10, estuvimos viendo el tema de historia del seguro, ahora me iría ya al punto B del mercado asegurado, el mercado del seguro y la regulación estatal. Si tenemos que hablar del mercado de seguro y de la regulación estatal, yo se los dije, tenemos que irnos con la ley 20.091. La ley 20.091, en el artículo primero, que lo van a ver acá, dice, que regula el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar del territorio de la Nación, está sometido al régimen de la presente ley y al control de la autoridad creada por ella. Por ende, la ley 20.091 regula el ejercicio, por un lado, de las compañías aseguradoras y reaseguradoras, y de su actividad, y por otro lado, establece en su capítulo 2, normativa relacionada con la superintendencia de seguros de la Nación. Esta, como dice, como lo pueden ver ahí, el control del funcionamiento y la actuación de todas las entidades de seguros, sin excepción, corresponde a la autoridad de control organizada por esta ley, con exclusión de toda autoridad administrativa nacional o provincial. Sin embargo, la superintendencia podrá requerir, hasta su última, su opinión en las cuestiones vinculadas con el régimen societario de las entidades, cuando lo estimara conveniente. ¿Qué quiere decir con esto? Características principales. La superintendencia, como tal, tiene control exclusivo y excluyente sobre la actividad aseguradora y reaseguradora en el país. ¿Y qué tiene esta ley de relevante? Por eso quiero avanzar, para que después la lean. Fíjense que la ley va a determinar qué entidades pueden operar en seguros. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las entidades para operar en seguros? Un capítulo relevante o un artículo relevante que regula la ley 20.091, en lo que hace al control estatal, está dado en el artículo 31, cuando habla de la necesidad, como requisito de tener un capital mínimo en las compañías para salir a operar en seguros. ¿Y qué pasa si ese capital mínimo en el ejercicio de la actividad aseguradora disminuye? Y entonces, la propia ley establece un plan de saneamiento o un procedimiento administrativo que se deberá cumplir para que la compañía o sanee ese capital para continuar actuando, o directamente determinarle la suspensión de la autorización para operar en seguros a esa compañía. Otro punto relevante que van a encontrar en esta ley, lo van a encontrar a partir del artículo 58 y siguiente. ¿Por qué? Esto es muy novedoso. La ley 20.091 regula un procedimiento administrativo sancionatorio para los auxiliares desde el mundo del seguro, para productores, para asesores. Está, como les dije, en el 58 y siguiente, y va a regular, va a determinar los tipos de sanciones de acuerdo a la gravedad, y va a establecer un procedimiento de cómo va a llegar la superindendencia a grabar esa sanción sobre el profesional, sobre mi matricular profesional, y qué derechos de recurrir a esa decisión administrativa tendrán o no los productores afectados por esta sanción, e incluso establece un recurso de apelación o la viabilidad del recurso de apelación contra el acto administrativo que resuelva, siendo instancia superior la Cámara de lo Condicioso Administrativo Federal. Leán los artículos 58 y siguientes de la 20.091. Ahí un poquito de lo que les venía diciendo les puse acá. Regula que entidades que pueden operar en seguro, qué condiciones tienen que tener, la necesidad de capital mínimo, algo relevante, el procedimiento administrativo sancionatorio para auxiliares. Y yo les puse un ejemplo, la retención indebida de prima, regulada en el artículo 60. Esa es una sanción grave que puede tener un productor de seguros. Que en su momento, en mi experiencia profesional, he tenido en el estudio donde trabajo, ha habido un caso donde el producto, se le sancionó, la superintendencia sancionó al productor de seguros por retención indebida de prima. ¿Por qué? Porque el productor de seguros de repente cobra, y cobraba las primas de un grupo de 20 personas. Pero de ese grupo de 20 personas, había 10, que tenían una prima con un vencimiento al día 5. Y las 10 restantes tenían un vencimiento al día 10. Entonces, ¿qué hacía? Reunía a las primas percibidas de los 20, esperaba que todos pagaran, y rendía a las primas el día 12, 13. Esto que ocasionó que muchas veces los asegurados se quedaban sin cobertura. Porque al asegurado que se le vencía el 5, le pagaba el 5 al productor, pero el dinero entraba el 15. Entonces, entre el 6 y el 15, el asegurado no tenía cobertura. Bueno, un productor fue sancionado por la superintendencia, por la retención indebida de prima. y se estableció un procedimiento administrativo para tratar de lograr que esa sanción se deje de lado o se deje sin efecto. Ahí está. Perdón, viéramos a la noche, se me complica. Tuvimos que seguir adelante un procedimiento administrativo que es el que establece el artículo 58 siguiente desde la ley 20.091. Por último, les dejé acá como remarcado que la superintendencia es una entidad autárquica con autonomía funcional y financiera. O sea, gira dentro de la órbita del Ministerio de Economía, pero no depende el superintendente del Seguro de la Nación, no tiene como jefe al Ministro de Economía. Está en la jurisdicción del Ministerio de Cien y Financias del Ministerio de Economía y Financias. Y está a cargo de un funcionario con el título de superintendente designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Fíjense que es el Poder Ejecutivo el que lo sanciona. Más o menos de acá estamos con la parte de la intervención estatal. El punto B sigue con la Ley de Defensa del Consumidor y el seguro. Así que, si les parece, seguimos adelante con eso. Les habla de la actividad aseguradora frente a la Ley de Defensa del Consumidor. Para hablar de eso tenemos que hablar un poquito del tema de la historia también para saber dónde estamos parados. Cuando hablamos de Ley de Defensa del Consumidor en principio me adelanto. Yo cuando digo cuál es el tronco normativo que tiene el mundo del seguro digo Ley 17.418 contrato de seguros. Ley 20.021 Entidades Aseguradoras y Superintendencia Ley 22.400 que regula los auxiliares del comercio de seguros y finalmente Ley 12.098 Soy de esas cuatro. Hay profesores hay profes hay doctrinarios que ponen como quinta la Ley de Defensa del Consumidor dentro del tronco de qué regula o a dónde recurro cuando voy a hablar de seguros. Para mí tendría que ser una aplicación armónica lo que debería ocurrir que otorgue mayor transparencia pero por hoy la cosa está bastante discutida. En la historia sabemos muy bien que en el año 1993 se sancionó la 24.240 a la PAC hay jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Civil Sala A en el 86 venía y cima con Colombia. En esos dos casos en el primero había clausulas dudosas en el contrato y dijeron que tratándose un contrato de adhesión ante la cláusula dudosa debía entenderse a favor del asegurado porque no era el que lo había redactado y era la parte de él. Por su parte en firma con Colombia se resolvió que ante la duda sobre la póliza correspondía estar por la obligación del asegurador porque era el que había redactado la póliza y conocía los límites. Más adelante en el 94 reforma de la Constitución se constitucionaliza ya en el 42 el derecho del consumo y a la par seguimos en los años caminando y un fallo que me pareció piola fue Barreiro Jorge con transporte metropolitano del Gran Sur que en el 2006 lo que se cuestionaba era la franquicia porque imagínense que transporte metropolitano del Gran Sur tenía las mismas franquicias con el mismo tipo de póliza con franquicia como lo tienen nuestros colectivos de corta distancia y en este caso la franquicia era bastante alta y se declaró nulo de pleno derecho la cláusula que establecía una franquicia cuantitativamente irrazonable después el fallo que sigue que bueno Ortega Leo Nicolás con transportes metropolitanos también declaró nula a pleno derecho de cláusula de la franquicia por atentar contra los derechos de reparación de la víctima pero Busconi giró el sentido de circulación y dijo muchachos los damnificados son terceros ajenos al contrato de seguro por lo tanto son extraños a la relación de consumo que tiene la compañía de seguros por el tomador o asegurado también siguió en el 2017 Flores con Jiménez con un criterio similar manifestándose Flores Lorena con Jiménez respecto de que el derecho de reparación integral de la víctima no puede permitirle a la víctima inmiscuirse o cuestionar la validez de un contrato de parte porque sin ir más lejos es un contrato y como todo acto jurídico tiene que ser válido y que si se le permitiera a la víctima cuestionar un contrato del cual no es parte caerían relativamente la validez de todos los contratos como tal y ahí nos vamos ya nos fuimos muy lejos en el tiempo volvemos al 2015 se sanciona el Código Civil y Comercial se establecen paradigmas en los nuevos paradigmas del Código Civil y Comercial están la autonomía de la voluntad la discrecionalidad de los jueces y uno de los paradigmas que va a regular va a ser las relaciones de consumo en ese sentido va a tener mucha normativa y ustedes lo conocen referente a la protección al consumidor incorpora el contrato de consumo en lo referente a lo que sería el contrato de seguros va a regular el contrato de consumo y el contrato de adhesión y el contrato paritario y va a determinar en los artículos 1994-1995 la interpretación más favorable al consumidor 1117-1120 respecto de las cláusulas abusivas ahora bien sigo por acá porque me quedé sin filminas como diría el Prezi pero puedo seguir charlando con ustedes sobre esto siempre está discutido tenemos dos bibliotecas como se van a encontrar durante toda la carrera y también durante todo el ejercicio profesional y durante todas las materias que hoy por hoy tengan recursos en la facultad hay una postura muy pro consumidor y hay una postura muy clásica y conservadora muy pro ley de contratos seguros ¿qué dicen los consumidoristas para decir que la ley de defensa del consumidor influye en la ley de contratos de seguros en la 17.418 la ley 17.418 en el artículo 1 nos va a dar una definición de contratos de seguros que si mirar un minuto la verdad me falló el machete y no me la no me la bajé reparen creo que la tenía acá si fíjense la ley es súper agradable de la lectura cuando habla de contratos de seguros dice que hay contratos de seguros cuando el asegurador se obliga mediante una prima cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto qué pasa qué dicen los consumidoristas los la vertiente conservadora te dice las partes del contrato quiénes son tomador asegurado y compañía de seguros los consumidoristas dicen que hay tres partes que hay dos consumidores de seguros el asegurado porque es el débil frente a la estructura de seguros ya que tiene un contrato de adhesión al que se tiene que adherir la compañía de seguros está en una posición dominante y existe una asimetría tanto técnica económica como de expertise pero qué dice de uno novedoso Stiglitz entre ellos que las víctimas tienen para reclamarle a la aseguradora en virtud de ese contrato los derechos y privilegios de la ley de defensa consumidor por ejemplo la gratuidad del proyecto 17418 dice toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado aún hechas de buena fe que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido asesorado del verdadero estado de riesgo hacia nulo el contrato en definitiva la reticencia es una conducta del asegurado que puede o declarar falsamente u omitir circunstancias conocidas por él que frente a juicio de perito podrían haber modificado las condiciones del contrato o pudieran haber impedido el contrato en sí ¿qué dicen los abogados que tienen la ferviente devoción por la ley de defensa del consumidor que este artículo viola cánones mínimos en defensa de los consumidores y que la cosa tiene que ser al revés ahora bien yo les digo quizás se van dando cuenta de qué opino Profe ¿esto vendría a ser las cargas previas al siniestro? ¿la reticencia? Una de las cargas previas al siniestro es que el asegurado tiene que informar a la compañía aseguradora el verdadero estado de riesgo ¿sí? Y ese verdadero estado de riesgo es con características es con todo el detalle que sea necesaria si el asegurado omite o falsea información el asegurado tiene que tener un tipo de sanción sin embargo los abogados que tienen la mirada puesta en la ley de defensa del consumidor dicen que la compañía invierte en el deber jurídico de informar dice que la compañía es la encargada de informar al asegurado qué es lo que necesita saber y que si la compañía no le preguntó con la suficiente antelación el asegurado perdón pero se me acaba de cruzar un arañito si la compañía si se fue a ubicar si la compañía no le preguntó con la entidad suficiente al asegurado acerca del riesgo lo que no preguntó que no sabe lo está aceptando y lo acepta como me siguieron bien ¿por qué? porque la que tiene el deber de información del artículo cuarto de la ley 24.240 es la empresa entonces en virtud de eso la empresa tiene que informar al otro qué necesita saber del riesgo otra de las cuestiones que es otro de los artículos perdón que es cuestionado y me gusta porque ya de paso los voy metiendo en conceptos de la ley de contratos seguros otro de los artículos que es cuestionado por la ley de defensa consumidor en realidad por quienes apelan por la aplicación de la ley de defensa consumidor es el artículo 12 el artículo 12 refiere a la diferencia entre la propuesta y la policía vamos a un ejemplo uno quiere contratar un seguro sobre su vehículo va a la compañía de aseguros le dice que a la compañía cómo quiere eso la compañía le ofrece condiciones de cobertura acepta un todo riesgo con franquicia de 10.000 pesos y con un valor del vehículo asegurado de 200.000 pesos le hacen una nota provisoria y le dicen te va a llegar la póliza al domicilio o al mail qué pasa llega la póliza el valor de mi auto era de 200.000 pesos pero en la póliza hice 150.000 pesos son 50.000 pesos menos y la franquicia era de 10.000 pesos y me hacen una franquicia de 15.000 pesos en síntesis no es lo que yo combine ¿qué hago? el artículo 12 me da el derecho que cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta la diferencia la van a aprobar o sea el asegurado la va a aprobar si no reclama dentro del mes de recibida yo tengo un mes para reclamarle y para impugnar esa póliza ante la compañía de asegurados si pasa el mes y yo me dormí yo acepté la póliza como me la mandaron ¿sí? ¿qué pasa? la postura de quien aplica la ley de defensa al consumidor cuestiona este artículo porque dice que se viola el deber de información ¿qué les puedo decir? vamos del otro lado nos vamos a los que te aplican la ley de defensa la ley de contratos seguros la 17418 ¿qué es lo primero que dicen? que si aplicas indiscriminadamente la ley de defensa al consumidor en realidad estás debilitando la solvencia de la normativa específica que en este caso es la 17418 y miran la ley de defensa al consumidor y dicen ¿quiere decir que como abogada indistintamente puedo aplicar cualquier tipo de ley de seguros como la de defensa al consumidor porque el procedimiento es distinto en ese caso sí como abogada vos podés a ver vamos a un caso concreto así me ayudás a ver a qué apuntás y a qué te referís en qué caso vos decís que el procedimiento es distinto en el caso de un incumplimiento de contrato lo digo porque cuando nosotros estábamos viendo para hacer las demandas ahora en práctica siempre nos decían los profesores o van por la ley de defensa al consumidor o van por otra ley lo que me pasa es que la ley de defensa al consumidor es bastante transversal a mi entender y se van a encontrar con el ejercicio de la profesión que no es blanco o negro uno puede también utilizar fundamentos de normativa más genérica si se encuentra por ejemplo defendiendo un asegurado por un incumplimiento de contrato imagínense por ejemplo el caso de un robo de auto que el asegurado hace la denuncia que la compañía de seguros le quiere perdón pero me está poniendo loca perdón se me aparecía se me cruzaba la pantalla si tuvimos un caso tuvimos un caso de seguro en el cual le robaron el vehículo y hay un punto en los contratos de seguro que si vos dejás la llave puesta es culpa del culpa grave de la asegurada y teníamos que hacer una demanda en base a eso es muy complejo ese caso es muy complejo ¿por qué? porque hay fallos es algo es una laguna muy gris y te digo porque yo tengo un caso donde y les voy a contar un chofer de un taxi notaba que tenía un problema de mecánica el taxi lo lleva al taller le avisa al administrador y le dice lo voy a dejar acá porque el tallerista cerró ¿qué hace? apaga el auto cierra la puerta agarra la tapa de la nasta del tanque de nasta guarda la llave ahí cierra el auto en la trotadora del taller que es una práctica habitual en los talleristas con los taxistas cuestión lo deja a las 9 de la noche se va a las 9 de la mañana el administrador lo llama al tallerista le dice ¿y viste el auto? ¿qué auto? el auto no estaba entonces en este caso yo estoy en juicio todavía y les tengo que decir que tengo el pedido de autos para sentencia desde junio consentido y todavía no me dictan sentencia ¿saben lo complejo que es la situación? no es fácil porque la culpa grave del asegurado será cuando el asegurado facilita el siniestro que eso lo pueden ver en el artículo 70 es cuando el asegurado facilita el siniestro y en este caso por ejemplo yo cité el 70 de la ley de contratos seguros el 114 en materia de responsabilidad civil y también cité ciertos artículos de la ley de defensa de consumidor ¿por qué? porque hay principios de deberes de información y demás que también de acuerdo a qué vereda esté parado podés citarlo ¿me entienden? no es el derecho es maleable depende de dónde de qué lado esté parado el tema es que como les dije al principio para mí tendría que haber una aplicación armónica la situación se encuadra dentro del artículo 70 de la ley 17418 porque habría en principio una culpa grave del asegurado pero también la compañía tenía el deber de informar que ese tipo de prácticas no estaban permitidas hasta qué punto le informó cuando ocurrió culpa grave o no ¿me entienden? no es para es mi opinión personal los que están haciendo la práctica si le dicen vayan por un lado vayan por el otro hagan caso les puse en el ejercicio profesional van a tener más libertad sí igual cité la ley de defensa consumidor porque también puse el daño punitivo ¿me entendiste? ¿viste? claro ¿pero qué pasa? la corriente conservadora te dice no cites la ley de defensa consumidor porque el artículo primero cuando de la ley de defensa consumidor no cita o sea no menciona a las operaciones de seguro como parte de aquellas que pueden ser objeto de esa ley pero bueno después el otro cuestionamiento que le hace la doctrina que habla de la no aplicabilidad de la ley cuestionan el artículo 37 de la ley de defensa consumidor en ese artículo se describen o se numeran un montón de cláusulas o tipos de cláusulas que pueden llegar a resultar nulas dentro de un contrato y una de las cláusulas que la ley de defensa consumidor considera que debería ser nula de pleno derecho es la cláusula que limita la responsabilidad civil y en esa yo también levanto la bandera humildemente ¿por qué? porque imagínense que nosotros para poder tener estimados o sea para que la industria del seguro funcione como tal y las compañías del seguro sigan funcionando tienen desde añares como paradigma o como principio o como postulación básica la ley de los grandes números a través de la ley de los grandes números y de un grupo de actuarios que cada compañía trabaja se van determinando conforme también lo que establece la normativa cuánto deberían pagar por prima los asegurados que compren la póliza que la compañía vende para cubrir determinado riesgo y sobre determinado interés asegurable por ejemplo para cubrir no es lo mismo el valor de prima que paga un Audi que el valor que el valor de prima por un todo riesgo con franquicia de 10.000 pesos que el valor de prima que puede pagar un focus del mismo año por el mismo tipo de póliza ¿me entienden? ¿por qué? porque el riesgo el interés asegurable y porque la cobertura que yo quiero amparar a ese interés asegurable que tengo es distinta en cada oportunidad y determina y necesariamente el límite tiene que estar porque el límite a mí me determina el valor final de la prima o del premio ¿me siguen hasta ahí? ¿ahí vendría a ser el infraseguro? no, no estaría relacionado eso es otra cosa pero yo a lo que voy es que ahí o sea opino similar a a los doctrinarios que he leído no puede aplicarse la ley de defensa del consumidor que en el artículo 37 me dice que un principio elemental del contrato de seguro que es la limitación para poder determinar interés riesgo y prima porque imagínense si yo no tengo un límite de cobertura las compañías ¿cómo saben cuánto me tienen que cobrar? ¿me entienden? todo es un juego las compañías ponen un límite y te ofrecen por este límite un valor de prima que vos vas a tener que cobrar por este límite un valor menor si no todas las primas serían altísimas porque la compañía tiene que salir a cubrir todos los daños o los siniestros que se pueden ocasionar ¿sí? otra cosa que también sostienen es que no es necesario ir a la oficina de defensa del consumidor porque la superintendencia de seguros de la nación como autoridad encargada del control de la actividad aseguradora y aseguradora es la encargada también de proteger a los asegurados y tiene dentro de sus oficinas una unidad de atención al usuario y también dentro de la propia ley 20.091 van a encontrar en los artículos 23 25 26 28 30 40 y 57 entre otros diferentes normativas que hacen a la protección del asegurado frente a un posible abuso de la compañía ejemplo el artículo 26 determina respecto del valor de la prima que el valor de la prima que tenga que pagar el asegurado debe ser suficiente para el cumplimiento de la obligación o sea tiene que tener una razonabilidad ¿sí? siguen en esta postura diciendo deber de información de la 24 240 no hace falta el artículo 10 de la 22.400 impone dentro de las funciones y deberes de los productores y asesores de seguros un deber general de informar al asegurado y un deber general de asesorarlo si quieren mírenlo tiene un listado de como 12 situaciones pero básicamente se reúnen en que el asegurado tiene que estar informado por el productor y asesorado por el productor ¿sí? acerca de los límites alcances etcétera y después para terminar el cierre te dicen en la propia ley de seguro hay cláusulas hay articulados que protegen al asegurado y que hacen innecesaria la aplicación de la ley defensa consumidor por ejemplo el artículo 158 para empezar establece qué artículos pueden modificarse a favor del asegurado el artículo 11 que habla de la póliza dice que la póliza tiene que estar firmada redactada y ser fácilmente elegible y como se los mencioné el artículo 12 le da un derecho de impugnar la póliza al asegurado durante el plazo de 30 días desde que la recibió si las condiciones de la misma difieren de las de la propuesta de póliza con esto tienen una postura para un lado para el otro yo les dije de inicio para mí debería aplicarse de manera armónica para que jueguen los dos y priorizando que también la preeminencia general que ustedes que están ya en cuarto año de la facultad la tienen que saber una ley general no pueden modificar una ley especial entonces ante la duda primero hay que aplicar la ley de contratos de seguros y en lo que la ley de contratos de seguros no regule podremos aplicar si corresponde la ley de defensa del consumidor que en ese caso otorgará más transparencia y mayor gratuidad al al asegurado en su caso que sería el consumidor en esta relación son las 9 y 5 tienen que siga un poquito con el punto C avanzamos un poquito más yo les quiero que vayan teniendo paneos porque es mucho y no vamos a llegar sino pero si están en compila sigo metanme dedito los que me ven dedito digital los que no me ven listo seguimos vamos bien el punto C habla del contrato de seguros un poquito estamos charlando del tema la ley 17418 de seguridad privada frente social por su identidad es autorizada contrato de seguros para hablar de contrato de seguros tenemos que irnos a claramente la ley que nos dice la ley que hay contrato de seguros cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto con lo cual tenemos un concepto claro que habla de las obligaciones recíprocas que tiene el contrato de seguros el asegurador está obligado a resarcir el daño o cumplir la prestación convenida y el asegurado está obligado a pagar la prima es un concepto bastante amplio el que te da el artículo 1 porque no compromete la naturaleza del contrato y comprende todas las ramas fíjense que no habla de ninguna rama general y acá podemos extraer también algo que para mí es fundamental obligaciones en el contrato de seguros o en la relación entre asegurado y compañía de seguros hay dos y son las que surgen del artículo 1 el resto son cargas ¿sí? esta ley que van a leer es una ley muy agradable está dividida en dos títulos y a su vez el primer título tiene dos capítulos los dos grandes títulos son contrato de seguros y contrato de reaseguros contrato de reaseguros van a tener cuatro artículos porque estábamos en el 67 acuérdense de todo lo que veníamos hablando del contexto histórico claramente se tenía poco conocimiento de lo que era el contrato de reaseguros entonces se puso el foco en el contrato de por sí y en el título 1 van a tener tres capítulos me equivoco en el capítulo 1 disposiciones generales de contratos en el capítulo 2 los seguros de adenios patrimoniales y en el capítulo 3 seguros de personal ahora bien lo primero que vemos cuando vemos contratos ya lo han visto en contratos son los elementos del contrato si hablamos de los elementos del contrato de seguros el primer elemento es que es un contrato consensual no formal y en eso si están anotando pónganse entre paréntesis artículo 4 porque el artículo 4 nos dice que el contrato de seguros consensual los derechos y obligaciones recíprocos del asegurador y asegurado empiezan desde que se ha celebrado la convención aún antes de que ocurriese el siniestro o el tomador perdón aún antes de emitirse la póliza perdón 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 yo quería recalcarles eso y al final los confundí fundamental el contrato de seguros es consensual desde el momento de consentimiento el contrato existe incluso el artículo corto dice aún antes de haberse emitido la póliza ¿por qué les digo esto? porque puede existir una propuesta de póliza bien si existe la propuesta de póliza y ocurre un siniestro antes de que la póliza llegue a tu cliente el contrato existió ¿qué pasa? se va a complicar después ¿por qué? porque la manera de probar la existencia el principio de prueba de la existencia de ese contrato es el contrato la póliza es el principio de prueba por escrito pero bueno lo importante es el contrato es consensual no forman no forman o no exigen forman y solo requiere consentimiento de la parte por otro lado ¿qué se imagina? si hay dos partes es bilateral en tercer lugar es oneroso porque hay contraprestaciones recíprocas uno tiene el deber de pagar la prima el otro va a tener que el deber de indemnizar o cumplir con la prestación pero por lo general es indemnizar es aleatorio fundamental ¿por qué? porque depende de un acontecimiento incierto y ahí va el elemento principal que es el riesgo el riesgo el interés asegurable y la prima el riesgo hace que el evento sea incierto y que pueda estar previsto en póliza y por lo tanto y por lo último es un contrato de adhesión como contrato de adhesión es el asegurado quien se adhiere a condiciones establecidas por la compañía de seguro como elementos del contrato tenés elementos estructurales y tenés la teoría clásica de los elementos del contrato con los elementos del contrato te podés hablar de consentimiento de objeto y de causa pero en la teoría clásica de de quien ha escrito mucho sobre seguros se dice que los elementos del contrato se los enumeré recién son tres el interés asegurable el riesgo y la prima después ya les voy a desarrollar el concepto de cada uno de los elementos pero me voy a ir al artículo 2 el artículo 2 nos dice que el contrato de seguros puede tener por objeto toda clase de riesgo si existe interés asegurable salvo prohibición expresa por ley de acá se desprende como elementos tanto el riesgo como el interés asegurable pero el interés asegurable tiene que ser un interés económicamente lícito el riesgo como les dije es un elemento incierto es una eventualidad que tiene que estar prevista en el contrato tiene que ser incierto futuro previsto en el contrato y ajeno a la voluntad de las partes fundamental y puede definirse como la posibilidad de que se produzca un evento dañoso previsto en el contrato que obliga a la aseguradora o como dice el artículo 1 a resaltar el daño o a cumplir la prestación convenida el interés asegurable por su parte también surge acá este artículo 2 porque dice que existe un interés asegurable salvo previsión expresa de la ley por lo tanto el interés asegurable tiene que estar permitido por ley ahora bien para hablar de interés asegurable también nos tenemos que ir al artículo 60 el artículo 60 cuando habla de los seguros de daños patrimoniales se dice que puede ser objeto de estos seguros cualquier riesgo si existe interés económico lícito de que un siniestro no ocurra el doctor Bouchot para definir el interés asegurable dijo que la relación patrimonial que una persona tiene respecto de una cosa o de un derecho para que no se produzca el riesgo que pueda provocar un daño en el mismo o en su patrimonio por otra parte Spiglitz nos dice que es el interés lícito de que un siniestro no ocurra me parece que ese es el concepto más sencillo por el artículo 2 tiene que ser un interés económico lícito de que un siniestro no ocurra muchas veces cuando hablamos de contratos de seguros pensamos en el interés asegurable como en el auto como en la casa como en la vida no es el interés que yo tengo sobre eso sobre determinada cosa o persona o derecho para que para ampararlo de cualquier riesgo que pueda llegar a estar previsto en el contrato ahora bien siguiendo con los elementos del contrato de seguros dijimos el interés tiene que ser el interés económico lícito de que algo de que un siniestro no ocurra que el riesgo tenía que ser entendido como la eventualidad que pueda estar prevista en el contrato futuro incierto y ajeno a la voluntad de las partes bueno el artículo 3 que nos dice por eso yo coincido con aquellos doctrinarios que he leído y he estudiado durante muchos años en que los elementos del contrato son estos tres porque el artículo 3 dice que el contrato de seguros es nulo si el tiempo de su celebración de siniestro se hubiera producido o desaparecido la posibilidad que se produjera o sea si yo no tengo riesgo asegurable el contrato es nulo si el evento se produjo o existen razones fundamentales para entender que el siniestro nunca va a producirse entonces no tengo riesgo y si no tengo riesgo no tengo contrato de seguros pero fíjense que en este caso la ley de seguros innova y se va un poquito más pues se acuerdan que desde las 8 venimos charlando de que acá el contrato de seguros empezó a partir del seguro marítimo y del tráfico comercial podía ocurrir que y puede ocurrir actualmente que el desentendimiento entre partes comerciales haga que la mercadería salga de un destino a otro sin contrato de seguros amparables ¿qué pasaba en estos casos? ¿qué permite la ley de seguros? fíjense dice que si se acuerda que comprende un periodo anterior a su celebración el contrato es nulo solo si al tiempo de la conclusión el asegurador conocía la imposibilidad que ocurriese el siniestro o el tomador conocía que se había producido con esto el contrato de seguros pasa a tener la posibilidad de ser retroactivo esto quiere decir que si el tomador del seguro conocía que el siniestro ocurrió o acerca de la imposibilidad de que pudiera ocurrir un siniestro el contrato era nulo pero si el tomador que era el principal interesado de amparar las mercaderías sabía o tomaba conocimiento hoy 6 de noviembre que las mercaderías habían partido el primero de noviembre pero no tenía ningún tipo de seguro vigente podía ir a una compañía y pedir un seguro sobre esas mercaderías desde el primero de noviembre por lo tanto en este caso el seguro del artículo 3 permite la retroactividad este es similar al artículo 411 de la ley 20.024 de la ley de navegación que también permite esa retroactividad estableciendo requisitos como que declare la fecha de salida y vaya informando las últimas noticias les hablé de los elementos del contrato de las características profe en el examen nos pregunta los números de los artículos porque estoy muerto no 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 a ver estos son conceptos nuevos va no no tengan miedo que el doctor Catal de la espera navarra son buenos pero buenos yo fui estudiante como ustedes así que quédense tranquilos yo también lo tuve al doctor Catal y la tuve a la doctora navarra y son buenos cuando yo estudiante no eran tan buenos cuatro meses pasados fueron buenos buenos en serio que tienen que entender si ustedes manejan conceptos si ustedes manejan tema no estudien los artículos de memoria ya van a saber recurrir a los artículos pero van a tener de cada ley que vayan viendo conmigo de seguro con Bernardo de propiedad industrial o de propiedad intelectual van a tener ciertos conceptos o ciertos institutos ahí está me salió la palabra finalmente que van a recurrir o que los van a remitir a no sé por decirles pocos artículos de la totalidad de ellos y nadie va a desaprobar si saben de qué hablan más allá de que sepan el artículo de dónde sale ¿entienden? lo importante es que sepan de qué hablan cuando hablan que sepan que el contrato puede llegar a decirles el contrato de seguros ¿es consensual? ¿o es formal? entonces no es consensual ¿por qué? porque el de seguros dice que con el consentimiento nace el contrato de seguros y hace la mención de que incluso antes de que se emitiera la póliza ¿qué es la reticencia? y el plazo para impugnar no les van a decir ¿qué dice el artículo 8? bueno me quedo más tranquila gracias no de nada si ¿quieren cortar ahora son y 20? estamos todos quemados encima los pobres que andan con cámara tienen una carita tan igual que yo es mucha información está todo diciendo sí, sí, sí en el chat también bueno vamos a hacer lo siguiente ¿les quedó más o menos esto? arrancamos con el punto C avanzamos bastante debo reconocer que avanzamos bastante vamos a ver si puedo terminar la bolilla 10 el viernes es eterna pero por lo menos un panorama no el viernes que viene seguramente tengan con Bernardo aprovechen los videos de patentes voy a tratar de ver si puedo terminarles algo de la bolilla 10 la próxima vez que los vea fíjense porque seguramente Pablo no es plenaria no se las pierdan aprovechen todas las plenarias porque tienen poco tiempo ¿sí? y nos vemos en 15 días probablemente dale buenísimo gracias buenísimo Luciana gracias bueno descansen buen fin de semana gracias igualmente ahí va pero gracias